Hoy me levanté con unas ganas de comer bollito zancochado al estilo venezolano Así que bueno, preparamos el agua aquí en la ollita La colocamos en la cocina, prendemos, le echamos sal al agua Un poquito de sal al agua Y vamos a preparar la masa Vean, echamos la harina pan Para preparar nuestra masa Colocamos la harina pan, la harina tradicional venezolana Le aplicamos sal a nuestro gusto Al gusto que queramos Aplicamos sal Y ahora viene el agua para hacer la masa Vean como se revuelve Bien, bien amasado Que no queden grumos, que no queden pelotitas Que no te quede esa masa dura Sino que quede en su punto Bien amasadito Se les echa agua, si usted ve que le está quedando un poquito dura Echa el otro poquitito de agua Para que la masa le quede al punto de hacer los bollitos Aquí amasamos, amasamos Bueno, nos dimos cuenta que ya el agua estaba hirviendo Y tocaba echar los bollitos Miren esto En Venezuela se le dicen bollos No sé cómo le dicen en su tierra Pero esto es un desayuno muy tradicional en Venezuela Claro, el principal son las arepas Pero cuando bueno, ya no quieres comer arepas De repente te preparas tus bollitos Bien ricos con mantequilla y queso Y son espectaculares Para un rico desayuno Así que bueno Yo desde aquí, desde Ecuador Siempre preparo mi comida venezolana Para no olvidar mi tierra Para recordarla cada vez que quiero Cada vez que amanezco con melancolía Aquí prepararon los bollos Vean cómo se deja Como tipo cubito Como unos cubos Exactamente Bueno, aquí quise preparar Un tecito calientito de limón Para mi esposo Porque ya que, bueno No agarré esa virus que ando dando por allí Entonces quise prepararle Un tecito de limón Mientras que pues los bollitos estaban Le preparé un tecito de limón Le eché un tantito de azúcar Para que no estuviera tan ácido Y lo llevé al microondas Para calentarlo Para que cuando estuviera calientito Pues llevárselo Aquí ya estaba listo Fui y le llevé Porque ellos también merecen ser consentidos Claro que sí Ellos también hay que consentirlos Vamos a rallar el quesito Para tenerlo listo Para cuando los bollitos estén listos Bueno, ya tenemos nuestro quesito Rallado Así que ralle su quesito Y manténgalo por allí Preparadito ya Rallamos el queso Esperamos que los bollos estén Y bueno Como siempre El último pedacito de queso que queda Uno se lo come Aquí ya estaban los bollos listos Y bueno Colocamos en el plato los bollitos Para prepararlos Yo los abro por la mitad Para aplicarles la mantequilla Bien calientito Para que esa mantequilla se derrita bien rica Yo acostumbro abrirlos así por la mitad Para que la mantequilla se les concentre más rápido Ahí le aplicamos el queso Y listo Ya están listos estos bollos Para hacer comidos Ahí está mi esposo feliz El beso Del buen desayuno Y bueno Un buen desayuno No puede ser bueno Si no tiene un rico café Así que le preparé su cafecito también Y se lo llevé hasta la mesa Como les dije Un rico desayuno No puede ser sí Un rico desayuno Gracias por ver el video.